Corazón Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional Me arrepiento si te dije que ella no te iba a buscar Perdón si te busco y lloro en tu cara Perdón si una cita te he echado a perder Nos vimos un tiempo y sigo aquí esperando Dijiste mi niño te prometo que vamos a volver Si no te abrazo 24 horas soy un hombre muerto Me urge que me digas que me amas y me beses lento Si no te abrazo 24 horas mi mundo termina Si te retractas olvides que existo me alargas la vida Si te demoras a decir que sí vas a volver junto a mí Será el estar para mi corazón y no vuelva a latir Perdón por las rosas que no recibiste Perdón si hoy demuestro sensibilidad De lunes a lunes te he estado extrañando Te amo y me muero por otra oportunidad Perdón si no te abrazo 24 horas mi mundo termina Si te retractas olvides que existo me alargas la vida Si me prometes decir que sí vas a volver junto a mí Será cristal para mi corazón y volver a latir Volver a latir mi corazón Oh, 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 oh